¿Cómo puede afectar la personalidad el orden de nacimiento? La teoría del orden de nacimiento comenzó a finales de los años 20 con Alfred Adler, amigo y colega de Sigmund Freud. Adler creía que el orden en el que naciste en tu familia afecta intrínsecamente a tu personalidad. Aquí está su teoría, el primogénito. Según Adler, el niño más grande tiende a ser conservador, predispuesto al poder y el liderazgo. A menudo asume la responsabilidad de sus hermanos menores. Es por eso que los primogénitos crecen para ser cariñosos, más dispuestos a ser padres y propenden más a tomar la iniciativa. El segundo hijo. El hermano mayor o la hermana mayor son un pacificador para el segundo hijo. Es por eso que a menudo luchan por superar a su hermano mayor. El ritmo de desarrollo es mayor. Los chicos del medio en una familia tienden a menudo a ser ambiciosos, pero rara vez son egoístas. También son más propensos a imponerse metas excesivamente altas. Esto por ende aumenta el número de fallos. Sin embargo, saber cómo enfrentar las dificultades en la vida es lo que los hace más fuertes. El hijo menor. Como regla, el hijo más joven recibe muchos cuidados y atención por parte de los padres e incluso de los hermanos mayores. Por eso pueden sentirse menos experimentados e independientes. Sin embargo, los últimos en nacer suelen sentirse muy motivados para superar a sus hermanos mayores. Logran grandes éxitos y generalmente obtienen reconocimiento en el campo que eligen. Se convierten en los atletas más rápidos, en los mejores músicos o los artistas más talentosos. Los niños más pequeños de una familia tienden a ser muy sociables, aunque por lo general son más irresponsables y frívolos que los niños mayores. El hijo único. Sin ningún hermano para competir, el hijo único compite a menudo con su padre. Siendo excesivamente mimado por ambos padres, el niño solo espera mimos y protección de aquellos que lo rodean. La dependencia y el egocentrismo son sus principales características. A menudo para el hijo es difícil interactuar con sus compañeros. Muchos niños que no tienen hermanos se vuelven perfeccionistas y por lo general logran sus metas pase lo que pase. Ahora, todo esto lleva a tres preguntas importantes. Pregunta número uno. ¿Cómo afecta el orden del nacimiento a las puntuaciones del CI? Hay una teoría que dice que el orden en el cual usted nace tiene un impacto en su personalidad y su nivel de IQ. Esta idea se ha vuelto muy popular recientemente. Sin embargo, también ha creado una gran brecha entre los investigadores. Algunos descartan la teoría por completo y otros están convencidos de que desempeña un papel crucial. Investigadores de la Universidad de Leipzig y la Universidad de Johannes Gutenberg de Mainz estudiaron a más de 20.000 adultos de los Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. En este estudio, compararon a los hermanos dentro de las familias y los órdenes de nacimiento. Así pues, encontraron que, de manera general, los niños mayores muestran mayor rendimiento en las pruebas de inteligencia. Sin embargo, los científicos no encontraron efectos de orden de nacimiento sobre la estabilidad emocional y la imaginación. Pregunta número dos. ¿Cómo afecta el orden del nacimiento a la personalidad? Otro estudio proporcionó más pruebas de que el orden de nacimiento afecta la personalidad. Los investigadores analizaron rasgos de personalidad de 377.000 estudiantes de secundaria en los Estados Unidos. Encontraron que los primogénitos tienden a ser más honestos y dominantes. Sin embargo, también son menos sociables y menos resistentes al estrés. Los niños de mediana edad tienden a ser más conscientes y diligentes. Es más probable que el niño más joven de una familia sea abierto y sociable. Los niños que no tienen hermanos suelen estar nerviosos, pero también son bastante sociables. Y finalmente, la pregunta número tres. ¿Es realmente importante el orden de nacimiento? Tienes que admitir que los resultados de estos estudios tienen una serie de inexactitudes. La investigación no toma en cuenta factores sociales importantes como la etnicidad, la educación, el bienestar de los padres y las relaciones dentro de una familia. El orden del nacimiento puede tener cierto impacto en su personalidad o inteligencia. Sin embargo, no olvidemos que las relaciones entre padres e hijos, así como la educación que los niños reciben en sus hogares, son factores mucho más importantes en la configuración de sus vidas como individuos. ¿Estás de acuerdo con este estudio? Siéntete libre de compartir tus pensamientos en los comentarios y dale me gusta si has disfrutado del video. Si estás visitando nuestro canal por primera vez, suscríbete para permanecer en el lado genial de la vida.